hola qué tal amigos bienvenidos un vídeo más de gta 5 online yo soy honsu games y el día de hoy amigos chéquense nada más en qué pedazo de motocicleta estamos estamos en la zankus y como ya lo vieron ustedes en el título el día de hoy la vamos a tunear a topo de power amigos entonces suscríbanse comenten denle like por favor ya saben que eso nos ayuda muchísimo a crecer ahora sí y comenzamos con el vídeo perfecto amigos ya estamos aquí con la zankus entramos al taller blindaje al 100% frenos totalmente de carreras a carrocería estoy pensando que la carrocería me gusta así tal cual como está así con como si fuera de no sé de telarañas si se puede decir así las las carrocerías así me gusta a mí tal cual como se ve porque también ustedes como pueden ver aquí en el tanque pues cambia no y no es ya no tiene como la forma de de un cuerpo pues esquelético entonces vamos a ponerle aquí en las cubiertas de correa yo creo que le vamos a poner una expuesta pero vamos a ver cómo de qué color le podría quedar cool amigos igual a la de los rines con rines ese pues cool pero vamos a seguir analizando color secundario yo creo que sí que sí motor bloque de motor color secundario cromado completo cromado completo me late pero no sé el color secundario yo creo que secundario ajustes de motor nivel 4 amigos y recuerden que esta motocicleta motocicleta y otros vehículos que vamos a subir también están únicamente en en precio de o sea están no están tan caros que digamos pero son edición limitada amigos entonces mucho ojito y vayan directamente a comprárselos porque no van a estar hasta el siguiente año ok vamos a ver filtros de aire ya escape pues tampoco no es como que tenga una personalización wow pero pues algo es algo amigos y yo creo que es vamos a ponerle estos que son shop doble o no mejor de corte lateral si están más largos en el claxon vamos a ponerle unos como de halloween yo creo que sí de a ver no yo creo que ándale son es que estos están padres pero perdón si me callo pero estoy escuchando ok aquí están los de halloween halloween sin fin 1 halloween sin fin 2 que éste está padre pero no me convence al 100% perdón si no estoy escuchando los claxon yo creo que el 1 me gustó más si me gustó más el 1 que los 2 los faros vamos a ver ahorita los faros amigos porque así tal cual rojo me gusta aquí no 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 puedo como distinguir algún tipo de d pintura de diseño padre entonces pues yo creo que no le vamos a poner amigos pues sinceramente no nos alcanza a ver muy bien que digamos la placa vamos a ponerle alejón su games transmisión ok transmisión de carreras ojo se me pasaba repintando ahorita lo checamos tonelado de turbo ruedas ok ya nada más nos faltan los rines delantero que vamos a ver cuál le puede quedar a coquetón yo creo que le podría quedar este ad hoc el de el que también es como de telaraña como nos vamos a checar y yo creo que podría quedar bien uno estilo uno de ese estilo pero vamos a seguir viendo amigos esto es un cómodo de un tuneado más extremo pero pero ok ok están buenos esos ándele ahí está el de webs yo creo que si es el de webs pero bueno vamos a ver webs webs ok aquí está treinta mil cuatrocientos dólares ok si es algo lo que vamos a ver el ring trasero bueno el ring de atrás a mí lo que me gusta es cómo se ve la llanta de gruesa de la parte de atrás porque más que nada los rines de atrás no se alcanzan a ver porque está todo lo de los frenos lo de la cadena y todo eso entonces pues no realmente no se alcanza a ver muy bien que digamos pero pero pues algo es algo chicos vamos a ver si también está la de webs o si le podemos poner otro un poco así aquí está la de webs hot plays con cual se ve un poquillo más gruesa la llanta bueno vamos vamos a seguir viendo amigos y vamos a ponerle color del ring yo creo que ah ok nemóticos personalizados claro que sí ah nemóticos personalizados mejoras antibalas acceso y listo amigos creo que sería todo vamos a ver ahora los repintados el color del crew se ve bien amigos pero no me convence digamos como al cien por ciento entonces ah pues igual podría ser rojo caramelo sinceramente muestro el rojo caramelo pero bueno vamos a seguir viento naranja oro bronce amarillo amarillo melón verde oliva bueno en lo que escojo el color amigos quiero recordarles que aquí abajito en la descripción tenemos links para unirse a la crew de xbox one y también está el link para unirse al grupo de whatsapp sobre la serie de role play que tenemos activa ahora mismo en el canal amigos entonces pues ya saben si quieren salir en la serie un lance al grupo porque estamos rompiéndola con las grabaciones el último capítulo que se subió fue el día domingo entonces si no lo han visto se los voy a dejar por aquí en una etiqueta o si no les puede aparecer al final del video amigos entonces ya saben que hacer el color rojo el color rojo como color principal amigos y ahorita en el color secundario es lo que les decía de más o menos escoger como un color hueso para lo que sería la parte del esqueleto o sea chequense blanco llego y color crema o color escarcha yo creo que crema no es como el que más se asimila pero ahora no hace como tanto contraste el rojo con el color crema entonces vamos a ver si se lo podemos cambiar por uno un poco más oscuro o color café también es que blanco no tampoco no queda ya totalmente todo blanco entonces pues vamos a ver grafito negro carbón yo creo que es negro carbón el negro sin más amigos sinceramente me gusta como se ve ok transmisión rines ah ok el color de los rines rojo quedaría bien eh yo creo que si el rojito o bueno hay que ver este como cual puede quedar porque pues ya ven que algunos no hacen este como contraste y así entonces este vamos a ver vamos a ver blanco escarcha podría ser el blanco escarcha ok vamos a elegir este accesorio para neumáticos ya está eh faros es que los rojos me gusta como se ven osea los morados amarillos naranjas pero es que rojos es es índice de terror no sé que las blancas también me gusta pero y las amarillas igualas el troblito también amarilla es que si todas se ven muy padres amigos pero no sé que no se venía no se venía no se venía más por los rojos es que el rosa poni morado ultravioletas no 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 vamos a ponerle las rojas totalmente amigos ok pues al parecer ya sería todo amigos vamos a salir ah de la arena el humo de neumáticos lo escogimos también rojo o negro no recuerdo pero chequense nada más amigos como que saca fuego ahí del del escape que onda está increíble wow estoy impresionado con esto amigos chequense wow está impresionante gracias por el vídeo amigos nos vemos hasta la siguiente y y y y y y y y y ¡Gracias!